Nosotros ya estamos de regreso acá en Atono con Esmeralda y como lo prometido es de oro, señores. Yo le dije que hoy teníamos un invitado de lujo y que íbamos a hablar sobre deporte. Entonces ya creo que ya es momento y es tiempo de que nosotros nos pongamos a tono con el deporte para nosotros conversar así breve con José Maita Mercedes, señores. Él es el entrenador de los Reales de la Vega, pero es un hombre que desde siempre ha respirado por el baloncesto, por este deporte del aro y el balón, señores, desde toda la vida. Entonces es un grande que ha llenado de orgullo no solamente a la Vega por lo que le ha dado a los Reales, sino a la República Dominicana por todo lo que ha hecho con el baloncesto en nuestro país, República Dominicana. Así que con ustedes, José Maita Mercedes, bienvenido. Buenas noches, gracias. Un saludo a todos los televidentes y por permitirme esta oportunidad de tener el contacto con ellos. Para nosotros es un orgullo y yo sé que para nuestros amigos que están en casita también poder escucharlo. Y pues escucharlo y hablar de nuestro equipo Reales de la Vega y de su equipo Reales de la Vega, porque no solamente es nuestro, ahora mismo también es suyo. Cuéntame, Maita, ¿cómo se siente usted con los Reales de la Vega? Muy orgulloso. O sea, esto ha sido un gran trabajo, gracias primero a la confianza y la responsabilidad que nos han permitido nuestro presidente Fausto Walden, el gerente también Fausto Walden Hijo. Ha sido un gran trabajo desde el año pasado, las conexiones entre ellos y nosotros, la parte técnica ha sido muy buena, excelente. Pienso que de esa forma pudimos, tanto el año pasado como este, estructurar los equipos que realmente nos hayan dado el título el año pasado y que podamos ser el primero en conseguir la clasificación de este. Bueno, definitivamente para los Reales de la Vega han sido dos años que yo sé que ellos tienen que estar orgullosos, tanto la gerencia como también su ciudad. Primero porque después de que en el primer año de la liga, pues los Reales accionaron y obtuvieron esa corona. Duramos todo este tiempo, desde el 2005 hasta 2018 para poder obtener otra corona y qué bueno que fue en sus manos. Bueno, y yo sé que esa confianza usted se la ganó a pulso, como dicen, porque si no, nadie sabe qué hubiera pasado. Déjame decirte algo, perdón. Claro. Que coincide con, cuando los Reales ganaron esa primera corona, yo era el entrenador del equipo contrario. Ok. Ahora parece que me devolvieron el favor. El favor, sí, 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 definitivamente. ¿Cómo se siente usted luego de conseguir ocho partidos consecutivos, siete partidos consecutivos ganados? Una racha que desde el 2011 no se conseguía en la liga. Bueno, es un premio de lotería, como dicen, pero realmente no. Realmente el trabajo de los muchachos son los responsables. Hubo una preparación previa, una preparación previa corta, porque fue de 15 días, pero en esos 15 días nosotros hicimos 21 entrenamientos dobles todos los días. Y fueron muy intensos, eso nos ayudó la llegada de los refuerzos que los fuimos escogiendo, dependiendo de lo que teníamos en la primera etapa de la preparación. Hicimos una gran combinación y yo creo que también hay otra cosa que siempre como que la tapo un poquito para que eso no influya en lo que puede ser la mentalidad en cada juego de nuestros jugadores. Y es que realmente casi el equipo nunca ha pensado en que es el campeón del año pasado. Y eso se da porque la mayoría de los jugadores no estuvieron. Eso ha sido algo que no ha dado también motivación, no ha inclinado a hacer siempre los esfuerzos para ganar los partidos. Entonces, bueno, entonces eso quiere decir que todo este éxito hasta el momento también ha sido parte de que el equipo completo, vamos a decir, desde la gerencia, no han pensado en que son los actuales campeones, sino en que, bueno, vamos a lograr esto por primera vez, nosotros no sabemos de nada, no sabemos lo que ganar y nosotros lo queremos conseguir. Vamos a darle y a ver qué sucede. Sí, eso ha sido una motivación. Interesante. Pero dicen que no todo en la vida es color de rosa. Luego de esos siete partidos consecutivos, entonces también vinieron unos cuantos días tristes, por así decirlo, con cosas a mejorar. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, una segunda etapa al revés, claro, estás. De siete partidos perdimos cinco. En nuestra evaluación técnica no diríamos que tan catastrófica, aunque se ve en el récord, pero no en el resultado en sí, porque hubo muchos partidos de esos que fueron bien cerrados, el equipo nunca dio victorias fáciles, o sea, siempre tuvimos la oportunidad de que podíamos ganar el partido y eso nos mantenía, por ejemplo, con energía y con el hecho de que teníamos que lograr la clasificación en esa etapa. Nosotros sabíamos que el momento difícil iba a venir, o sea, el caso era prepararse para ese momento y realmente ese récord nos dio esa oportunidad, ese 7-0, la confianza de los muchachos de mantenerlos unidos hasta el final de la sede regular. Ya dio con lo que fue una primera etapa de un récord de 10-5 y se quedando primero en el standing de la liga. Primero en el standing ya vamos a esa parte, casi, casi doblando la esquina para la final. ¿Cómo se está preparando Reales de la Vega? Ya hay tres equipos, hoy un partido decisivo para ese cuarto lugar. Bueno, preparándonos para lo que viene, porque realmente contra el equipo que gana esta noche es que vamos a jugar el próximo playoff. Realmente nosotros tenemos que estar preparados para lo que venga. Estamos bien motivados, estamos bien concentrados. Tendremos algunos integrantes que se van a ir involucrando en el partido, porque recuerda que estamos jugando sin Henry's, porque tuvo una lesión que todos sabemos que nos dio duro, porque realmente era un jugador que nos daba de todo, nos daba energía, nos daba carácter, nos daba potencia en la cancha y aparte de eso su liderazgo como un tipo alegre, como un tipo que apoya a los demás. Me preguntan por ahí en redes sociales, me pasaron hace un momento, me dice un seguidor, que si a usted le dieran la oportunidad de elegir el equipo con quien irse a los playoff, ¿cuál sería? Vamos a decir de los tres que ya están y los dos que se están batallando, que se van a batallar esta noche. O sea, con cualquiera de los que están clasificados para... No, es que el baloncesto no se mide. El baloncesto no se mide así ni porque uno quiere. Hay muchas veces que el mismo stand a veces te puede dar esa oportunidad y tú puedes tomar esa decisión, pero eso no ha pasado durante toda la temporada. Hasta ayer nosotros no sabíamos con quién íbamos a jugar. Hasta el juego del viernes nosotros no sabíamos si íbamos a tener seguro el primer lugar. Entonces, son situaciones que se van dando. Todos los equipos se han fortalecido, eso es otra de las cosas que hay que decir, sobre todo lo que han logrado venir de atrás en la clasificación, como son los signos, como son los mismos metros que comenzaron un poquito rezagados. Son equipos fuertes, se han fortalecido muchísimo y yo creo que nosotros tenemos un gran reto y va a ser una gran semifinal. ¿Cómo se han acoplado los chicos con el cambio del jugador que vino por Shane Henry? Bueno, hasta ahora en los entrenamientos sí te puedo decir porque realmente todavía no ha podido accionar en cancha. Hemos visto cosas donde él realmente nos puede ayudar. Hay cosas en el momento en que parece ser que él no puede estar en la cancha porque eso va a depender de lo que el juego del contrario nos vaya diciendo. De lo que se vaya dando. Y realmente esperamos que él pueda estar en cancha lo más pronto posible. Sí. Bien, Maíta, un mensaje a todos los seguidores de los reales de La Vega. ¿Qué usted le puede decir a ellos? Mira, yo sé que La Vega por su historia, porque desde pequeño he venido a jugar aquí a La Vega, sé lo que es su baloncesto, sé la pasión que tiene por el baloncesto, pero lo más importante es disfrutarlo, o sea, saberlo disfrutar, apoyar a su equipo. Muchas veces no importa con el nombre que tú tengas en la cancha, siempre que ese nombre diga real, es tratar de apoyarlo al máximo, con mucha disciplina y con mucha energía para que nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico lo puedan entregar todos. ¿Cómo se ha sentido usted con ese apoyo de ese sexto hombre, como decimos en el baloncesto, que son los fanáticos? Mira, los fanáticos siempre van a ser parte importante de los equipos porque son los que nos dan, como te dije anteriormente, la gran motivación y la gran energía. Nos sentimos contentos hasta ahora por todos los eventos que hemos tenido aquí en el Bajo Techo Fernando Teruel y el apoyo que hemos tenido, que han confiado en nuestro equipo, han estado ahí en la primera etapa, que fue una etapa muy buena, y en la segunda, que fue una etapa de mucho contratiempo, pero ya realmente eso se borra, eso no vale nada, ya esto comienza a partir del jueves, que es nuestro primer enfrentamiento en este playoff semifinal. Bueno, Mayita, para nosotros un placer tenerle acá en el set de atono con Esmeralda. No, 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 si usted quiere, nosotros seguimos corridos, pero yo sé que nuestro equipo reales de la Vega le está esperando. Entonces, también tenemos que dejarlo, ojalá nosotros quedarnos todo el tiempo con usted, pero ellos necesitan más ahora mismo de usted. En esa preparación para este playoff, esta noche se va a decidir con quién los reales de la Vega se van a enfrentar. Así que usted pendiente de la red social del Instagram de los reales de la Vega, del Instagram de la LNB, para que usted entonces desde ya se entere con quién van los reales de la Vega a estos playoff y entonces usted decida hasta dónde debe de viajar para disfrutar con su equipo reales de la Vega en esta próxima victoria que Dios mediante tendremos este año, porque si Dios quiere y lo permite, seremos campeones, ¿verdad que sí? Sí, así mismo está. ¡Gracias!